Gracias, qué amable secretaria. Presidenta, pues un gusto poder estar en esta mesa y yo enviamos en tiempo y forma también hay algunas de las observaciones para enriquecer esta opinión. Quiero comentarle que la modificación o la propuesta que se envió dentro del artículo 23 en la el numeral 4, no fue la diputada del PRI quien la mandó, sino fue su amiga Tereo Choa de Movimiento Ciudadano quien la envió, la hizo llegar y en esa condición hay dos, tres cosas que considero porque independientemente de que es correcto que se reúnan, como decía usted, las comisiones que son pares, la comisión de asuntos indígenas con la, digo, de pueblos originarios junto con la comisión de hacienda. Creo que durante los dos últimos ejercicios anteriores no avanzó este acuerdo, una. Dos, pues que es importante también nombrar un representante, hacer una revisión de los datos y creo que sí es importante reunirse independientemente de todos con, no necesariamente con el secretario, sino con el responsable dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que son quienes operan los proyectos y los programas de trabajo para de esa manera saber exactamente cómo se está ejecutando el dinero, porque el que nos reunamos como comisiones, pues sí sabemos la opinión, pero a final de cuentas quienes lo operan es desde Hacienda y es desde quienes nos pueden aclarar cuáles son las reglas de operación. Entonces creo que no estamos ni distrayendo al ejecutivo ni mucho menos, pero sí dentro de la Comisión de Hacienda y la Secretaría de Hacienda y principalmente nosotros que somos la comisión interesada en que esos recursos lleguen y los programas se aterricen y creo que inclusive hasta podríamos transitar. Entonces mi propuesta respetuosa sería agregar ahí aparte del texto como se lee y lo repetiría el que está en el artículo, no sé si lo puedan mostrar en pantalla para ilustrar también a todos los demás compañeros, donde en el formato 1, en el artículo 23, fracción cuarta, de las reglas de operación de los programas por las dependencias y entidades que atienden a la población indígena deberán contener disposiciones que faciliten su acceso a los programas para reducir los trámites y requisitos existentes. Entonces lo que se agregó y que está ahí también dice las comisiones de presupuesto y cuenta pública y de pueblos indígenas de la Cámara de Diputados podrán integrar grupos de trabajo. Entiendo perfecto y con la comisión como lo mencionó aquí de Hacienda y Crédito Público, pero mi propuesta respetuosa es con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del área que corresponda y que opere los programas. Porque es una forma que si está escrito vamos a poderle dar seguimiento y creo que eso nos puede ayudar. Ahora, con relación a las propuestas de modificación, de dónde distribuir el presupuesto, tanto la propuesta de la diputada Celi, como del diputado Valenzuela, como de la diputada Ester. Celebro que estén esas propuestas y, por ejemplo, el que se vayan 150 millones de pesos a economía y microcréditos de bienestar. Es bueno porque incentiva el desarrollo y economía de una comunidad. Pero reducir el presupuesto del área de, sobre todo, de provisión, de provisiones para la infraestructura hidroagrícola para pueblos indígenas. Yo creo que para los pueblos indígenas uno de los temas sensibles es, pues, la agricultura y la falta de infraestructura que tienen, sobre todo para el tema agrícola, que sí tiene reglas muy específicas de operación y que el otro pasaría a la secretaría, o no a la secretaría, sino a los programas de la secretaría de bienestar para operarlo directamente con la comunidad indígena. Y creo que el impacto de beneficio va a quedar en una comunidad cuando es una infraestructura que cuando es nada más un programa que, si existen reglas claras de cómo va a impactar y a qué comunidades se va a entregar esos 150 millones, yo creo que sería una forma de entonces sí etiquetar esos recursos para poderlos mandar ahí. Lo demás celebro y felicito y gracias por con de haber sumado varias de nuestras propuestas para enriquecer este dictamen y también las las propuestas de los demás diputados. Es cuanto, diputada presidenta, gracias, secretario.